¡Aaah! Estos somos nosotros escapando de las noticias falsas que todos los días nos acosan en las redes sociales. Esta semana en Fake News, Netflix entró en aprietos cuando una página de internet aseguró que la compañía de videos en streaming espiaba a sus usuarios y llevaba un conteo preciso de lo que veíamos en su plataforma. Según la nota falsa, Netflix se habría puesto en contacto con uno de los usuarios, pues le preocupó su autoestima cuando este supuestamente vio 188 episodios de la serie The Office en una semana, es decir, 10 horas de la serie al día. Sin embargo, Netflix desmintió que se pusiera en contacto con los usuarios y declaró que ocasionalmente lanzan tweets jocosos como parte de su campaña digital, como cuando el año pasado un mexicano vio a Monset University 364 veces en el 2017. Y como un clásico de la falsa información, Librerías Gandhi es famosa por su llamativa publicidad, en donde espectaculares con irónicos mensajes hacen referencia al poco hábito de la lectura que hay en nuestro país. Sin embargo, muchos han aprovechado el diseño de los espectaculares para difundir información que no tiene nada que ver con la famosa librería. Así que ya lo sabes, antes de compartir información de dudosa procedencia, acércate a nuestra cuenta de Twitter, arroba fakenews-mx y asegúrate de lo que compartes es verdad.